Tú esperabas un milagro, Mar. Me esperaba un milagro, porque estaba ya a la mano la Virgen de Guadalupe. Hasta yo decía, si mi mamá despierta, me voy del hospital a la vía para agradecer. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Los quiero mucho, les agradezco todo su amor y su cariño hacia mi madre, porque fue una madre para ustedes también. Para todos. Hija de Carmen Salinas reacciona a la escena que anticipaba la muerte de su madre. La hija de Carmen Salinas, María Eugenia Plasencia, se comunicó con la prensa instantes después del deceso de la estrella azteca y manifestó con mucha tristeza cómo fueron los últimos segundos de vida de su progenitora. Ponía tensa, le decía, pues la puesta a Carmelita, déjeme hacerle su terapia. Usted tranquila, o sea, mamá tenía reacciones. De igual manera comentó cuál era la última voluntad de la actriz. Mi mamá, pues, estar con mi hermana. Maruja también dijo estar agradecida por el cariño que ha recibido por parte del público y la prensa. Amaba a todos, mi mamá, y te ayudaba sin condición. Si recibe nada a cambio y todo eso, mi mamá cuando pudo siempre ayudó. ¡Alto! Antes de continuar con la nota, no olvides darle like y suscribirte al canal. Sobre los pininos que tuvo nuestra Carmelita en redes sociales, también comentó. Bueno, ahora sí que cantidad de, tanto compañeros de ella, como productores, como periodísticos. Ahora sí que, este, mucha muestra de cariño. Finalmente, comentó una de las escenas que protagonizó su madre, donde sin pensarlo, estaba prediciendo su muerte. Lo que son las cosas, es un papel en donde mamá se iba a morir. En unas escenas muy fuertes, en donde me tengo que ir al hospital porque estoy muy mala, me voy a morir. Pero, ¿cómo miraba la muerte Carmelita Salinas? Así que mi mamá nunca habló de la muerte. O sea, mi mamá siempre tenía ganas de vivir. A pesar de que no había tenido a mi hermano, a mi hijo Chato, a mis tíos, a mis abuelos y eso. Hay que destacar que en los últimos años, Carmelita Salinas se ha considerado como una de las estrellas de la televisión más importantes, debido a los inesperados comentarios que realiza sobre los distintos temas que suenan en el mundo del espectáculo. Además, a lo largo de su carrera, la actriz ha logrado resaltar su nombre dentro de la industria, gracias a su participación en producciones como Mi marido tiene familia, Triunfo del amor y Entre el amor y el odio, así como sus múltiples colaboraciones en distintos proyectos, le ayudaron a ser premiada con el reconocimiento Estrella de Siglo, el cual fue otorgado en 2007 por su brillante trayectoria dentro del mundo del entretenimiento. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV ¡Gracias! 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 Gracias.